Lo anticipa muy bien, se dejó anticipado, Farré, Kío, se viene con la pelota, Farré, buena para el picante Pereira, militado Pereira, ¡Gol! ¡Gol! De Belgrano, de acuerdo, va el picante, como pica, pero como pica el picante Pereira, si gana Belgrano, César Pereira, dice que el Pirata le gana Racing 1-0 en Avellanea, pasados los 31, aquí vemos, Farré, extraordinaria, por eso te digo, me parecía que era la primera vez que estaba abajo, señores, Manzanelli, que le pega a Trujol, ¡Gol! 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 ¡Gol de Belgrano, de Córdoba, llegó, sí señor, llegó Gastón, llegó Turú, y el Pirata aumenta la cifra en Avellaneda, Belgrano hace pata ancha, le gana 2-0 a Racing, a la Academia, que así va perdiéndose un visto, 2-0, gana Belgrano, ahí va Gio Moreno, ahí pegó, gol, golazo, gol, gol de Racing, gol de la Academia, Gio Moreno, el crack, el crack, pero como le pega la pelota al colombiano, por Dios, descuenta Racing, gana Belgrano, sí, pero ahora solo 2-1 por gol de Gio Moreno, acá lo vemos, inatajable, mira, bien señores, con la pelota al ataque, otra vez se viene, Belgrano de Córdoba, la entregaba Manzanelli, va por el centro de baje, la daba Pereira, ¡Gol! Gol, gol, gol de Belgrano de Córdoba, a través del picante, el picante Pereira, Belgrano pone su sello, su firma, impone presencia a Avellaneda, le gana 3-1 a Racing, el picante, el segundo personal. A ver, acá vemos, acá vemos, más que, si te vio con la pierna derecha, vamos a ver qué pasa con Racing, la jugó Toranzo, viola, gol, gol, gol de Racing, sí, vale, 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 Valentín, por supuesto que vale, viola, le empuja el gol, descuenta Racing, queda tiro del empate, 3-2, gana Belgrano, llegó Valentín, viola, para poner de suspenso al partido. Ahí va el pase Toranzo, viola, borde interno, golazo, la acompañó con la pierna derecha.